Bien, ¿qué tal señora? Hoy primer día entero en Berlín, ayer tocaba llegar y con el primer disgusto. Y el primer disgusto es, ahora lo digo aquí muy tranquilo y tal, pero me pasé toda la noche rayado dándome de cabezas contra una pared para fustigarme un poco a mí porque no me vuelvo a pasar, que es que me dejé el disco duro con todo lo que he grabado los últimos dos años, ni más ni menos, algunas cosas hay copia de seguridad, pero de los últimos tres o cuatro meses no, con lo cual la Titanic para casa, con lo cual Barcelona-San Sebastián, con lo cual todo el sur de Lanzarote, etc. Me dejé el disco duro en el avión de Germanwings y ahora longboard y a ir hasta el aeropuerto porque llevamos como tres o cuatro horas llamando por teléfono, tanto hoy como ayer, a objetos perdidos y no hay manera que lo cojan los hijos de biches. Entonces longboard, cruzar los dedos, los que creáis en algo rezar porque como lo pierda nos quedamos sin documentales. Dale a longboard San Juan y tú dale a la bicicleta, chica, que estás más buena que el pan. Y ahora yo que me conozco, creo que justo aquí es el típico momento que enseño imágenes guapas de Berlín con musiquilla. 3, 2, 1, dale a la música San Juan. Bueno, ya parecía que la cosa iba demasiado bien. La parte final parece que va a tocar andar un poquito porque aquí hay arenita. ¿Qué? Nos hemos pasado, ¿no? Qué raro. Qué raro no que te equivoques, sino que lo admitas, ¿eh? Venga. Ojo el de la moto que viene todo embalado, tío. Venga. Hasta luego. Adiós, hombre, adiós. Venga a poner la autopista de las motos. Espera que os enseño esto porque es la polla. Esto está lleno de casas cabaña como la que veis de fondo. Y estás aquí delante del puto río, un río que es inmenso, que va a bañarse en la polla, y dentro de un parque enorme, joder. Perdidos buscando el aeropuerto, ¿qué? No, no, no. No, 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 sí, sí, sí. ¿Para dónde es esto ahora? De vuelta. Llego aquí, todo sudado, me encuentro este pedazo de fuente, después de 10 kilómetros en Longboard, camino al aeropuerto, y la putada es que sabe alemán. ¿Y dice qué? Kein Trinkwasser, no se puede beber. Es que es mucha gracia, pero beber no se puede. Bueno, al menos refrescarte un poco. Ay, yo también voy. Como no le des un poco a la manivela, me parece a mí que... No va, no te va. ¿Lo de dar a la manivela no te va? Pues yo pensaba que sí que te iba. Venga, que ya tenemos el camino. Nos hemos perdido solo 10 veces, y por fin, we're taking the right road, o como sea. Por fin, me cago en todo lo que se menea ahí. Berlín, Tegel, Aeroporter, Porten... Fistren. Paseando con la bici, con el Longboard por el aeropuerto, como si fuéramos los putos jefes. Comendaros a todos vuestros santos, por Dios, que esté el disco duro con todo lo del último año, coño. Germanwings A. Ok. So, go out here, then to Terminal A, and in Terminal A, ask for Germanwings. For Germanwings lost the door. Buenas y malas noticias. La mala noticia es que en objetos perdidos no está, porque Germanwings tiene sus propios objetos perdidos, y nos ha dicho que normalmente no hay mucha gente ahí. O sea, que dentro de la mala noticia, buena noticia, porque mientras hay vida hay esperanza. Creo que llevamos un rato dando vueltas dentro del aeropuerto, dentro del mostrador de Lufthansa, Alta Germanwings. Ahora nos han mandado a una farmacia y se ve que al lado hay un corredor. Y ahí estará el disco. Bueno, y aquí estamos en objetos perdidos. Este señor bastante grande que hay ahí al fondo está solo para First Class, y hace una hora que no tiene a nadie. Pero como el tío está solo para Primera Clase, y está efectivamente pues como un poquito pasadito de peso, y un poquito pasadito de ganas de trabajar, pues no atiende a nadie. Y así llevamos una hora esperando. Oh, sorry, I left something on a Germanwings plane yesterday. Ah, it's there. Because I saw the lost and found here, but it's there. Ok, thank you. Y cada vez somos más. Me declaro cada vez más fan de ese señor. O sea, lleva un ritmazo. Ha hecho como dos sentadillas, pero de los papeles, eh, no él. Y cada vez que se levanta tiene pinta de, ahora voy a atender a alguien. Mira, no hay nadie de Primera Clase y dice, ah, estos son los pobres. Pues que les den por culo. Y aquí he tenido que cortar porque el tío se ha dado cuenta que estaba grabando y me dice, Top de Recording de Madafaka, en alemán. Tal, el resumen, que no hay disco duro, que mañana volvamos a llamar o a pasar por el aeropuerto, y que si no dentro de un mes reclamemos que igual vuelve a llegar. Un consejo, si tenéis un disco duro con muchas cosas, haced copias de seguridad. Que me cago en la puta, aquí he perdido cosas de la Titan, cosas de la Barcelona San Sebastián, cosas de Lanzarote, y creo que aún así, mañana, si todo va bien, voy a poder estrenar con lo que había volcado en el ordenador del vídeo de Lanzarote. En fin, gajes del oficio. El vlog de hoy, hasta hace, hasta lo que ha pasado en el aeropuerto, todo estaba grabado con una camarilla nueva. Si os ha gustado, dadle a like y así otros días también le voy dando a esta camarilla. En fin, señores, muchas gracias por estar aquí, seguir rezando. Si alguien sabe dónde está mi disco duro, que me lo envíe a través de las ondas de erción magnética. Cielo, madre mía, qué mal estoy. En fin, voy a trabajar un poquito más, y luego a entrenar, y luego a dormir, y luego a... Y no os voy a contar todo lo que hago, que si no se hace muy pesado.